Bueno gente, ahorita vamos a empezar con la quiebra de piñatas, miren Ahí está, aquí están los repartidos pasteles, ahí está el otro ¡Eso! ¡Uriel! Ahí está, miren, vamos a empezar con las piñatas, la quiebra de piñatas Bueno, vamos a ver Hoy en noche estar soltera, de ver si se la puede, a ver el que se la pueda le doy premio Vamos a ver Dale peso pluma Ah, pero si les pregunto la matemática Nadie se la sabe, nadie se la puede Y yo probando las estabas, fíjate como son, ¿verdad? ¡Uriel! ¡Uriel! Ya Gracias tío Miki por todo el apoyo que me has dado A mí me gustó mi fiesta Ahorita la estamos haciendo y vamos a levantar las dos finales Vaya, Uriel dice que gracias Miki por el apoyo Como les digo, Miki nos apoyó también Ahí también, gracias a todos, a todos los que nos apoyaron Ya voy a dar nombres Vamos con los más chiquitos Vamos a ir con las niñas Quiero darle gracias, primera vez que Adiós, ¿verdad? Porque si no iba a ver, no se le ha hecho esto A un lado, a un lado, a un lado A todos los que nos apoyaron A mí y a los niños ¡Vaya, Uriel! ¡Uriel! Que diga con fortuna ¡Uriel! 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 ¡Gracias a Vilma! ¡Gracias a Vilma! ¡Gracias a Vilma! ¡Gracias a Vilma! ¡Dale, hijo! ¡Dale, hijo! ¡Uno, dos y tres! ¡Gracias a Vilma, Jaro! ¡Gracias a Vilma, Marmario! ¡Vamos a ver, mi princesa! ¡Muchísimas gracias! ¡A un lado, Luis! ¡Te van a vencer a todos! ¡Dale! ¡Muchísimas gracias! ¡A los que nos apoyaron a los niños también! ¡Muchísimas gracias! ¡Que Dios me los va a vencer! ¡Hoy y siempre! ¡Vamos a ir a ver aquí a la piñera! ¡Vamos a ir a ver! ¡Ah, sí, tenéla! ¡Aquí, hasta ahí ponéla! ¡Ahí tenéla! ¡Jalála, hijo lindo! ¡Ahí dale! ¡Pero no las vayas a limar, papá! ¡No las vayas a limar! ¡Dale, mi amor! ¡A un lado de la niña que está ahí! ¡Quita! ¡Vaya! ¡Vamos a ver! ¡Eso! ¡Que le pegue! ¡Que le pegue! ¡Que le pegue! ¡Queremos dulce! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Ya está! ¡Soy un bombo! ¡Vaya, mi amor hermoso! ¿Cómo se llama el guapo? ¡Itan! ¡Vaya, Itan! ¡Pégale, Itan! ¡Eso, Itan! ¡Dios, guarde, Itan! ¡Esa pizza vino, papá! ¡Eso! ¡Uno! ¡Ahí está! ¡Vaya, a ver si va vos! ¡Dale! ¡Sí! ¡Ah! ¡En lo grande se va él! ¡Vaya! ¡Es que como esta era de Uriel! ¡Vamos a ver! ¡Vaya! ¡Venga! ¡Venga, mi amor! ¡Venga! ¡Es que como que se come, dice la niña! ¡Igual que mi tío! ¡Este volado, asusta! ¡Vaya! ¡Vaya, mi amor hermoso! ¡Dale duro! ¡Dale! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Ya no hay nadie chiquito usted! ¡Ya le pegó! ¡Que le vuelva a dar! ¡Opa, tenemos toda la noche! ¡Dale! ¡Vos ahí también! ¡Ya estuvo, mi amor! ¡Es que no la hagas así porque, mira! ¡Se está limando el lazo! ¡Vaya! ¡Venga, déjole! ¡Si hay poquitos chiquitos! ¡Dale! ¡Dale, hijo! ¡Eso! ¡Dale, hijo! ¡Dale! ¡En la panza, hijo! ¡En la tripa! ¡Eso! ¡Dale! ¡Dos! ¡Tres! ¡Después vamos! ¡Dale! ¡Venga, le baile! ¡Pobre madre! ¡A la piche, 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 piche! ¡Dale, Axel! ¡Dale! ¡Axel! ¡No acuérdate, Axel! ¡Le volaste la nuca! ¡Uno! ¡Perequejora en la cabeza! ¡Le dañe ahí! ¡No hay dulces, hijo! ¡En la paz! ¡Ya estuvo, hijo! ¡Tengo cuerpo piñata! ¡Pero espérate! ¡Vaya! ¡Dale, dale! ¡Jotá, te gusto! ¡Dale! ¡Espérate, peso pluma! ¡Le van a agarrotear! ¡Uno! ¡Peso agarrotear! ¡Dos! ¡Y! ¡Tres! ¡Ya estuvo! ¡Agárrala con las dos manos! ¡No, porque Dios cuerte! ¡Le vayan a dañar a alguien con un golpe! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y! ¡Dale! ¡Abajo! ¡Abajo, hija linda! ¡Ay, dulce! ¡Te he encontrado dónde es abajo! ¡Eso! ¡Uno! ¡Dos! ¡No te vayas a meterte! ¡Eso! ¡Vaya! ¡La mamá! ¡Dale! ¡Dale! ¡Uno! ¡Sacúdajela! ¡Eso! ¡Sí! ¡Muy poquito! ¡Sacúdajela! ¡Vaya! ¡Bájela! ¡Los niños pequeños nada más! ¡Solo pequeñitos! ¡Después van los grandes! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Agarren el calcio para los dientes! ¡Calcio, calcio! Recuerden que estos dulces no los pica de un solo los bota ¡No se preocupen! ¿Qué le dijeron todos los chiquitos? Todavía me acuerdo de ti Azul, peso pluma, me dijeron ahí Y ya la puse ¡Lola! ¡Lola! ¿Después de las piñetas al hablar? Yo también ¡Eso no es! ¡Eso no es! ¡Eso pluma no los escucho! Porque yo soy alentada Espérame, quiero ver ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es cuando los sapos bailan! ¡Cuando los sapos bailan! ¿Cómo es el volante? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Con el volante! Mira, pues te dije Mira, mi chico ¿Qué estás haciendo? Pues, hijo linda ¿Podés o no podés escribir? ¡Basta ahí! ¡Basta ahí! ¡Qué valorcito! Ahí está Vamos con los de los varones grandes Pero no tienen ahí nada Para taparse, va Nada para taparse ¡Ay, perdí nada! Pues así que la agarrote ¿Verdad? No, no vayan el diablo Ah, sí, ¿verdad? Ahorita va Calet ¿Qué pasa, mi amor hermoso? Sí, mi amor A ver, tal vez pega Si es su cumpleaños ¿De quién es el cumpleaños? ¿De quién es el cumpleaños? ¡Yo mío! Diga ¿De quién es el cumpleaños? ¡Ya! ¿De quién es el cumpleaños? ¡Ya! Ahí está Vaya Hoy sí Como coilo Vaya Esperate Que la van a prensar Allí en el poblado Porque no es el cholla Y después nos quedamos en pita Hijo Despacio Porque ese palo es bien tostado ¡Ay, mira, cifote! Acabo de decirlo Voy a seguirle dando Es tu fiesta ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, puyala! ¡El chunchucuyo! ¡Cinco! ¡Otro palo, dígame! ¿Cuántos años está cumpliendo Calés? ¡Diez! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Eso! Hoy va Uriel Uriel, anda a pegarle, mi amor Dale ese palito a Uriel ¡Ana! Bájale un poquito, porfa ¡Mauri! ¡Mauri! Mauricio Un poquito, bajalo No lo subas mucho ¡No, el otro! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Al deseo! ¡Ay, hijo, lindo! Era sopapear la piñata Bájate para acá, mi amor, hermoso Sí, mi amor Abrí tu regalo Él quiere abrir el regalo ¡Ay, déjelo! ¡Ay, déjelo! ¡Déjelo! ¡Déjelo! ¡Eso! ¡Dale, peso pluma! ¡Dale! ¡Dale! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Ya estuvo, papá! ¡Que se vaya el otro! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Bájala, bájala, bájala! ¡Bájala! ¡Ah, como les dije, eso son dos pasteles! ¡Eso! ¡Dale, uno, dos! ¡Dale! ¡Tres, cuatro! ¡Ya estuvo el otro! ¡El otro, el otro! ¡El que se llame! ¡Dale! ¡Dale, papá, dale! ¡Ángel! ¡Después papá, Ángel! ¡Agarra cualquier falo! ¡Después papá, dale! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Estos hipotes son soberbios! ¡Dale, hijo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Próximo video! ¡Dos! ¡Ay!